Y un culen, oh, mi piuco, contento mi corazón. Mari Mari, Peñi, Roberto. Mari Mari. Chumulei mi. ¿Cómo? Chumulei mi Peñi. Chumulei mi. ¿Cómo está significado? Expliquemos a los niños. Sí. Mari Mari, pichiqueche. Mari Mari. Pichigüentru, pichisomo. Pú Peñi, pula mien, pú loncón, púlcantufé. Niños, niñas, papá, mamá, hermano, hermana. Bienvenidos a este encuentro cultural, ¿no es cierto? Donde volvemos a mirarnos a las caras después de tanto tiempo. Por eso el corazón, el piuque, la yúculen está contento, está alegre. De compartir y de ver acá que están apoyando la música. Así que vamos a ir con nuestro primer tema que es el saludo. Justamente que estábamos practicando acá con mi Peñi, ¿no es cierto? Como el Amy Peñi. Como el Calen Peñi. Amy. Pérez. Primera canción. Un pequeño chagribú, ¿no? Cuando uno llega saluda, hola, hola, ¿cómo estás? Y yo me llamo. Vamos a hacer eso acá con mi Peñi y Roberto. Vamos a hacer eso acá con mi Peñi y Roberto. Vamos a hacer eso acá con mi Peñi y Roberto. Mal y mali píche, que te, mal y mali końfo, te. ¡Chumulay mi! ¡Gum el carén! 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 ¡Marí marí peñí! ¡Marí marí la mía! ¡Marí marí bíche quéce! ¡Marí marí con fué! ¡Marí marí peñí! ¡Marí marí la mía! ¡Marí marí píche quéce! ¡Marí marí con fué! ¡Inchiu! ¡Kalfuné hué! ¡Inchiu! ¡Kalfuné hué! ¡Inchiu! ¡Kalfuné hué! ¡Inchiu! ¡Kalfuné hué! ¡Marí marí peñí! ¡Marí marí la mía! ¡Marí marí píche quéce! ¡Marí marí con fué! ¡Marí marí peñí! ¡Marí marí la mía! ¡Marí marí píche quéce! ¡Marí marí con fué! ¡Marí marí! ¡Marí marí! ¡Marí régulé! ¡Marí marí! ¡Marí marí 명 James As이에요! ¡Marí mara! ¡Marí marí impo! ¡Suscríbete al canal!